con la información nacional y vámonos hasta Iguala, allá en Guerrero. Allá fueron detenidos dos sicarios del grupo delictivo de Guerreros Unidos. Pero mire, al ser interrogados, trataron de escapar de la ley y se culpaban uno al otro por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Elementos de la Policía Federal detuvieron a cuatro integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, que opera en Iguala, Guerrero, dos de los cuales se acusaron entre sí de haber cometido diversos homicidios y haber participado en la desaparición de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Se trata de Pedro Flores Ocampo, alias El Pantero, El Pantera, de 29 años, Víctor Javier Salgado Flores, El Chaco, de 29, Javier Silva Santibáñez, de 38, y Tomás Ángel Castro, de 21. De acuerdo con su propio testimonio, El Chaco asegura que El Pantera era jefe de sicarios y participó directamente en la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014. ¿Cuál es tu nombre? Víctor Javier Salgado Flores. ¿A qué te dedicas? Al crimen organizado. ¿Cuál era tu función dentro del crimen organizado? Sicario. ¿Quién es El Pantera? Es jefe de topes, jefe de sicarios. ¿Los topes qué son? Sicarios. ¿A cuántas personas ha matado El Pantera? Un tipo mató al Movistar, no, al Movistar no, mató a los mecánicos, a los montadores, al taxista de Álvarez, al de la salida de la bodega y a otros más por ahí. ¿Para qué cártel trabajan? ¿Para qué cártel trabajan? Guerreros Unidos. Guerreros Unidos. ¿Qué participación tuvo El Pantera en la desaparición de los 43 normalistas? ¿Él fue el responsable que los desapareció? ¿Pero qué hizo él? Pues los mató, pues, no sé qué les haya hecho. Mientras que El Pantera acusó al Chaco de ser el responsable de todas las muertes ocurridas en Iguala en los últimos dos meses y de haber participado en el ataque contra los estudiantes. ¿Cómo te llamas? Pedro Flores Campo. ¿Cuántos años tienes? 29. ¿Cómo te apodan? Pantera. ¿El Pantera? ¿A qué te dedicas? Soy al conde aquí de Iguala. Al conde Iguala. ¿Quién es El Chaco? El Chaco es el escoltar de Chiquirín, que era el escoltar de Gaby, de Pancho. ¿A qué más se dedica El Chaco? Es el caso antes de todas las muertes que ha habido aquí en Iguala. ¿A cuántas personas ha matado El Chaco? Todas las que ha habido durante los últimos dos meses. ¿Qué relación tiene con los 43 desaparecidos? Este, en particular, que tengo conocimiento que él también participó. ¿Cómo participó? Pues, pero también, este, fue de los que agarraron un disparo. La detención de estos cuatro sujetos derivó de trabajos de inteligencia implementados por personal de la Policía Federal en Iguala de la Independencia Guerrero. Al ser detectados, los presuntos integrantes de Guerreros Unidos intentaron eludir la acción de las autoridades huyendo en su automóvil marca Nissan Tipo Zulu de color blanco con verde. Los efectivos federales encontraron en el interior de la unidad vehicular tres paquetes que contenían hierba seca con las características de la marihuana, cuatro cargadores abastecidos de calibre .223 mm, además de 50 cartuchos calibre .9 milímetros y 79 cartuchos calibre 7.62 milímetros. Los cuatro presuntos responsables fueron trasladados por los policías federales a instalaciones de la Procuraduría General de la República en Guerrero, donde proseguirán las investigaciones. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.